¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir ¿Por qué conseguí mi cor y me tolacé En el baño de un bar? Fui a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal Y sin ella nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo La salida son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Te muero los domingo Y los lunes Ya me siento Gracias, gracias, muchachos, señorita